bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy les voy a explicar una muy 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 buena estrategia que tengo y que ella está utilizando estos días ha estado mirando practicando para ver si de verdad funcionaba y luego llevárselo a ustedes como pueden ver estamos en ip web una página que ya expliqué en uno de mis anteriores vídeos pero volveré a publicar a explicar para personas que no hayan visto ese vídeo esta página nos paga por nosotros seguir o suscribirnos a sus canales por ejemplo este es ruso pero aquí lo que nos está queriendo decir lo podemos traducir obviamente pero ahí lo que nos quiso decir es que no nos suscribamos aquí no podemos traducir la puede podemos traducir la página si queremos pero aquí lo que nos quiere decir es que por la suscripción a este canal nos van a pagar 0.1 0.16 rublos que es bastante para las personas que sabemos que los rublos muchas páginas solamente pagan 0.06 por sus tareas y ésta paga casi el triple de lo que pagan las demás entonces como muchos sabemos también que 60 rublos son un dólar entonces ahí llevamos un cálculo también porque la mayoría de las personas quieren son dólares ok entonces ya yo me suscribí luego que me suscribo que cumplo la tarea me suscribí y le damos clic a confirmar tarea cuando le damos clic a confirmar tarea listo se nos acredita acá en nuestro saldo a los tres rubros ya podemos retirar entonces las tres la estrategia no es ésta está la explicación simplemente de cómo funciona la página la estrategia es ésta yo estoy aplicando aquí ese de ese crédito mira yo estoy aplicando como aquí me sale publicidad cierto me sale en trabajo entonces yo la verdad quería más trabajo quería ganar más quería ganar el triple más entonces yo lo que hice fue crear multi cuentas o sea crear varias cuentas aquí me cree una y aquí me cree otra tengo tres cuentas afiliadas en mi misma computadora entonces aquí gano tres aquí gano dos y con ésta gano llevo 1.4 poco pero ahí voy a este el comienzo del día ahorita apenas voy comenzando el día y llevo esto que no se me preguntarán cómo hice yo para hacer multi cuentas y que no me bañaran es muy muy simple la verdad lo único que hice fue darle acá donde dice aquí michael administrar usuario luego que entramos acá tenemos que se cargue un momento le damos a añadir perfil luego que nosotros añadimos un perfil podemos crear una cuenta nueva y listo bueno luego que nosotros creamos una cuenta nueva le voy a enseñar los pasos lo que tenemos que hacer luego que creamos una cuenta nueva esto es una muy buena estrategia la verdad ya mi parecer a mí nada más me dejo crear tres pero es porque ya había creado otras cuentas antes y esto y lo otro o si tienes otros teléfonos con que referir con que crear más gmail puedes crear más cuentas pero sin teléfono solamente me dejo crear estas tres ok cuando entramos en la página la vamos a conseguir vacía solamente va a aparecer el google entonces cuando ya estemos en google lo que tenemos que hacer es crear una cuenta gmail creamos nuestra cuenta gmail y simple creamos la cuenta gmail colocamos la contraseña y listo ya creamos nuestra cuenta gmail luego que ya creemos nuestra cuenta gmail procedemos a crearnos una cuenta en ip web voy a salir para que aquí podemos afiliar varias cuentas y ganar más pero la verdad es que tendríamos que crearnos un facebook nuevo un twitter nuevo un instagram nuevo para simplemente esto y la verdad es que esas páginas nos salen muchas promociones para nosotros ganar dinero la que más paga es youtube por suscribirnos a sus canales ok ya cuando nosotros entre la página y veamos que ya nos creamos nuestro correo nuestro gmail le damos clic acá le damos permitir acá en el gmail le damos permitir y listo nuestra cuenta de ip web ya es ya no ya ya está creada claro y aparecerá que podemos cambiar nuestra contraseña si la quieres cambiar o si la puedes dejar como aparece ahí pero es simple cuando creamos el correo acá cuando ya hayamos creado nuestra segunda cuenta le damos acá y listo ya tenemos nuestra segunda cuenta y así vamos creando cuentas y ganando más otra cosa es que yo personalmente me cree otra cuenta en payer que es donde nos pagan porque no quise poner la misma cuenta que puse la misma en la primera cuenta porque pienso yo que podría haber un riesgo de baneo porque todas las cuentas pagando una misma cuenta creo que el administrador se daría cuenta de que varias cuentas están pagando la misma cuenta entonces yo lo que hice fue que cree me cree una página para esta cuenta de payer me cree una cuenta para esta cuenta de payer y así tuve varias cuentas entonces la estrategia que hice aquí fue que como me cree varias cuentas la cuenta que tengo acá de payer en la segunda cuenta mando todos los fondos a la primera y listo o sea retiro de cada cuenta de payer y luego retiro o sea transfiero todos mis fondos a una misma cuenta y listo puedo entonces ya saben que tienen que cuando ya abran su segunda página lo que tienen que hacer es crearse su correo entrar a ip web y empezar a trabajar para recibir sus pagos tienen que crear una nueva cuenta payer y listo y enviar su fondo a su primera cuenta o si quieren tener diferentes cuentas payer pues perfecto pero yo la tengo en una misma cuenta aquí les voy a enseñar un ejemplo como yo siempre de todas mis otras cuentas miren aquí como tengo tres cuentas ahorita acabo de hacer un retiro para mostrarles como tengo tres cuentas lo que hice fue que de retire de mi cuenta de esta que tenemos acá retire de mi segunda cuenta y la mandé a esta y retire de mi tercera cuenta y también la mando y listo esta estrategia que tengo en verdad me está funcionando bastante bien y quisiera que ustedes también la practicaran le voy a dejar la cuenta de ip web la página de ip web para que ustedes se registren y empiecen a trabajar esta estrategia que la verdad está funcionando muy bien espero que les haya gustado el vídeo me dejen un like síganme suscríbanse y bye yo i 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